Damas y caballeros de la orden de Melquisedec, hoy día vamos a estudiar el misterio del sudario. Sí, el misterio del sudario. Y si no saben lo que es un sudario, es la toalla, el pedazo de tela que se usó para envolver la cabeza de Jesús cuando fue sepultado en la tumba de José de Arimatea. Ese es el sudario. Y como dice Apocalipsis 1.6, Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para la gloria de su Padre. Ok, si tú vienes siguiendo el canal, los estudios, mi trabajo es llevarte a que conozcas más de Cristo Jesús y tú sigas tu camino con Él, que vayas de la mano con Cristo Jesús y a través del Espíritu Santo llegues al Padre. Ok, ese es mi trabajo. Como dice Gálatas 3.28, ya no hay judío ni griego, no hay libre ni esclavo y no hay hombre ni mujer. Ahora todos somos uno en Cristo Jesús. Ok, ahora vamos a estar estudiando este misterio acerca del sudario. Ok, como siempre te comparto, Proverbios 25.2, dice es gloria de Dios en cubrir la cosa. Dios se glorifica escondiendo cosas de nosotros. Pero el honor de los reyes es investigar el asunto. Y como te dije, que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes de la orden de Melquisedec. Como dije en el principio, damas y caballeros de la orden de Melquisedec. Entonces, vamos a investigar este asunto. Ok, acerca del sudario. Que fue usado en la cabeza de Jesús. Como dice Juan, ¿no? El apóstol que Jesús amaba. Este es uno de los hijos de Zebedeo. Ok, si no viste el video, yo te aconsejo que veas el misterio de los hijos de Zebedeo. Porque Jesús llamó a los hijos de Zebedeo junto con Pedro y se transfiguró delante de ellos. Vio la resurrección de Jairo con los hijos de Zebedeo. Ok. Bien interesante ese estudio. ¿Por qué los escogió a ellos? Y en Juan 27. Dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. No puesto con las envolturas de lino. O sea, las ropas de lino con que habían envuelto el cuerpo. Si no, estaba enrollado en un lugar aparte. ¿No? Vamos a leerlo otra vez. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. No puesto con las envolturas de lino. Si no, enrollado en un lugar aparte. Ja, ja, ja. Ay, 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 ay. Yo me pregunto. Mira, escucha. ¿Por qué Jesús enrolló el sudario y lo puso en un lugar aparte? ¿Qué nos quiso decir con eso? Porque cuando Él resucita, las ropas de lino no las enrolló. Las dejó ahí tiradas. Pero enrolló el sudario, que se hubiera usado para la cabeza de Jesús. ¿Y por qué no enrolló las envolturas también, las ropas de lino? Eso es lo que vamos a ver. Ok. Hay un misterio ahí. Que si tú has seguido el canal, bueno, Dios te honra. Y dice en el Salmo 50-23. El que es agradecido me honra. Si nosotros queremos honrar a Dios, hay que ser agradecido. Y agradecele a Él porque te has cogido para que veas estos misterios. Que no muchos lo pueden ver. Ok. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Jesús enrolló el sudario y lo puso en un lugar aparte? Cuando nosotros tratamos de ver cómo pudo haber sido las ropas de lino en la tumba de José de Arimatea, se vería algo así. Las ropas de lino estaban sobre la tumba y el sudario. Algunas versiones dicen que estaba doblado. En mi Biblia original dice enrollado. Claro, ellos no le prestan atención. Doblado, enrollado, quizás sea lo mismo. Pero no, no es lo mismo. La Biblia original, que te voy a explicar de dónde viene la palabra, dice enrollado. No dice doblado. Ok. Entonces, algo así debería verse. ¿No? Otra imagen podría ser algo así. Cuando llega al sepulcro Pedro y Juan, ¿no? El discípulo que Jesús amaba, dice que Juan corrió más rápido y cuando llegó al sepulcro no entró. Esperó que llegara Pedro y Pedro entró. Bueno, entonces encontrarían una escena algo así, ¿no? Con el sudario, algunos dicen doblado, pero el original dice enrollado, ¿no? Las vendas del lino fino, las ropas así dobladas, con arrugas, que no estaban en su lugar. Pero el detalle es que el sudario que se había usado para la cabeza de Jesús estaba enrollado en un lugar aparte. Bueno, como ya te digo, ¿por qué Jesús se tomaría un tiempo, digamos menos de un minuto, digo yo, para enrollar el sudario y dejarlo en un lugar aparte? ¿Por qué? ¿Cuál es el misterio, el mensaje que nos está dando el Señor? ¿Ah? ¿Nunca te has puesto a pensar? Por eso yo le ponía ahí el sudario doblado o enrollado. Y la palabra es enrollado, no dice doblado, ¿ok? Entonces, cuando uno investiga acerca de esto, muchas versiones dicen que es doblado, pero no es doblado, es enrollado. Y ahí lo vamos a ver. Mira, nosotros, los hispanoparlantes, heredamos la Biblia de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Y esa versión, la Reina Valera, fue traducida originalmente del King James, la KGV, ¿ok? Y en la KGV, que es la versión del King James, dice, en Juan 27, que es el mismo versículo que vimos. Dice, Y esa palabra napkin significa, del inglés al español, significa servilleta, ¿ok? Entonces, por eso es que mucha gente piensa que el sudario estuvo doblado, porque lo traducen de la KGV, de la versión King James. Donde la traducción original de la palabra, que ahorita te la voy a mostrar, la traduce al King James como napkin. Y napkin significa servilleta. Entonces, por eso es que muchos creen que fue doblado, ¿ok? Entonces, mira, hay una tradición judía acerca de la servilleta. Si no eres judío, quizás no lo sepas, pero yo te la voy a comentar. Dice, cuando el sirviente pone la mesa, la pone y la decora conforme al amo le explica que la sirva. Y cuando viene el amo a comer, el sirviente sale del cuarto a esperar hasta que el amo termine, ¿ok? Entonces, cuando el amo termina de comer, se limpia la boca y se limpia los dedos con la servilleta y tira la servilleta sobre la mesa. Como caiga, arrugada, así, ya sucia, arrugada en la tira. Entonces, el amo se para y se va y entra el sirviente. Y esto yo quiero que tú notes. Cuando el sirviente ve la servilleta arrugada, quiere decir que ya puede limpiar la mesa. Pero si por alguna razón, al medio de la comida, el amo no puede terminarla, lo que hace es doblar la servilleta. Dobla la servilleta y la pone a un costado y se retira. Entonces, cuando el sirviente viene y ve la servilleta doblada, ese es un mensaje que dice, no he terminado, ya regreso. Mira, ese es un mensaje que le dice el amo al sirviente, no he terminado, ya regreso. Entonces, el sirviente no puede levantar la mesa todavía porque vio la servilleta doblada. Entonces, muchos dicen que Jesús dobló el sudario para darnos un mensaje que dice, no he terminado, ya regreso. Pero, para hacerte bíblico, Jesús sí terminó su obra. Yo sé que va a regresar, pero Jesús sí terminó su obra. Cuando estaba en la cruz, dijo, Padre, consumado está, está terminado. Ya me deshice de Caifás, del sumo sacerdote de la orden de Aarón, que era un impostor, el falso, porque el verdadero era Juan el Bautista, y ahora no hay nadie quien pueda ofrecer el holocausto de la sangre del cordero, y ese cordero soy yo. Si no sabes de lo que te estoy hablando, mira el video de Melquisedec, ahí está todo. ¿Ok? Entonces, Jesús terminó su obra. Ahora, consumado está, lo ha hecho todo, y bueno, sabemos que va a regresar. Entonces, este mensaje que yo he escuchado acerca del sudario doblado, que Jesús no ha terminado, y que ya regresa, bueno, suena bonito, ¿no? Pero en la verdad, en el original, que ya te lo voy a enseñar, no dice que Jesús dobló la servilleta, dice que la enrolló. Ese es otro mensaje que vamos a ver ahora. ¿Ok? Suena bonito este mensaje que ya lo dobló, ya regreso, pero no es tan bíblico que digamos, porque Jesús terminó su obra, y sabemos que va a regresar algún día. ¿Ok? Ahora, ¿te acordás de Lázaro? Si viste el video de Lázaro, de los cuatro días de la resurrección de Lázaro, ahí también sale el sudario, ¿no? Ahora, si no sabes por qué Jesús lo resucitó al cuarto día, bueno, te invito a que lo veas, el misterio de los cuatro días de Lázaro. ¿Ok? Hay un propósito por el cual Jesús esperó cuatro días a propósito para resucitar a Lázaro. Si no sabes, mira el video, ahí está. Entonces, Juan, el mismo apóstol que Jesús amaba, el hijo de Zebedeo, nos dice, Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, salió, los pies y las manos atados con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. ¿Ok? En un sudario, que es la misma palabra usada para el sudario de Jesús. Pero aquí estamos hablando de Lázaro. Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo ir. Ya ahí tú sabes la historia. ¿Ok? Pero es la misma palabra con que lo habían envuelto el cuerpo de Lázaro. Porque se creía en ese entonces que para tratar de minimizar el mal olor de la putrefacción del cuerpo, mientras más vendas le ponían, menos olía el cuerpo. ¿No? Por eso. Ahora, esa palabra sudario viene del griego 4676, sudarium. ¿Qué significa una toalla de cara para secar el sudor? ¿Ok? De ahí viene la palabra. Una toalla de cara para secar el sudor es un sudarium. ¿No? Entonces, por eso es que se le conoce como un sudario. Y la escritura dice que Jesús lo enrolló. No dice que lo dobló. Dice que lo enrolló. Como un rollo. Algo así como tú lo ves ahí en la foto. ¿Ok? Y esa palabra enrolló viene del griego 1794, que es entulizo. Si tú ves el prefijo en, se utiliza también para entrelazar, envolver, enrollar. Entulizo. ¿Ok? Y esa es la palabra que se usa cuando Jesús enrolla el sudario. Entulizo el sudario, que es la 1794. ¿Ok? Ojalá que me esté siguiendo. Porque acá hay un misterio bien grande, acá hay un misterio bien grande en el cual Jesús se lo da diligentemente a los que le buscan. Que tú eres uno. Tú eres uno de ellos. ¿Ok? Si leemos Apocalipsis 614, la misma palabra entulizo se usa ahí. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla entulizo, otra vez más. Y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. ¿Ok? Entonces vemos que esa palabra entulizo se usa para enrollar. ¿Cómo se enrolla un pergamino? ¿Ok? Porque un pergamino no lo vas a doblar. Porque cuando tú lo doblas, le estás poniendo un doblez. Le estás poniendo una especie de una arruga. Y mientras si lo doblas en dos, lo doblas en cuatro, lo doblas en ocho, en dieciséis, igualito lo vas malogrando. A la final no lo vas a poder leer porque los dobleces, las arrugas, van a malograr toda la tinta y la escritura. A la final no lo vas a poder leer. Entonces puede ser que el pergamino se enrolla para que tú lo desenrolles y lo puedas leer. Se conserva mejor sin arrugas. ¿Ok? Entonces, quiero que te memorices que esa palabra entulizo se utiliza para enrollar. Y esa es la palabra que usó ahí Juan cuando nos describe que Jesús había entulizo el sudario, enrollado el sudario y lo había puesto en un lugar aparte. No estaba con las ropas de lino cuando resucitó. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿por qué Jesús enrolló entulizo el sudario? ¿No? ¿Por qué Jesús enrollaría el sudario? ¿Cuál era el misterio? ¿Cuál era lo que nos quería decir el mensaje secreto de por qué Jesús enrollaría el sudario? ¿Ok? Porque esa es la palabra correcta, la griega que te la acabo de enseñar. La entulizo. No dice que lo dobló. No dice que le puso arrugas. ¿Ok? Yo siempre me pregunté eso. Y me puse a estudiar y esto es lo que encontré. ¿Ok? Y ese es mi trabajo. ¿Ok? Ese es mi trabajo. Yo te lo enseño. De gracia recibí. De gracia yo lo doy. Ahora, para entender esto, vayámonos a Pablo. ¿Ok? Vayámonos a Pablo porque Pablo nos va a descifrar el por qué Jesús enrolló el sudario. ¿Ok? Dice, las esposas deben estar sujetas a sus esposos como en el Señor. ¿Ok? Por eso yo les recomiendo a todas las hermanas, a todas las esposas. Bueno, ahora ya están casadas y a las que no están casadas todavía que escojan bien. Porque dice la escritura que las esposas deben estar sujetas a sus esposos. No dice la mujer debe estar sujeta al hombre. No. Solo la esposa a su propio esposo. ¿Ok? Hay mucha gente que lo malinterpreta esto y cree que el hombre es superior a la mujer. Y no es así. Gálatas 3.28. Ya te lo dije. Que Jesús nos ha hecho. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer. Ahora todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, por eso dice aquí, las esposas deben estar sujetas a sus esposos. Por eso escojan bien, hermanas. Porque el esposo, mira, el esposo es la cabeza de la esposa. ¿Ok? Como Cristo es la cabeza de la iglesia. A ver, repite. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Ok? La cual es su cuerpo. Mira. Mira como lo describe Pablo. Que Cristo es la cabeza de la iglesia. La cual es su cuerpo. O sea, el cuerpo es la iglesia y Cristo es la cabeza. ¿Ok? En esas dos partes. La cabeza es Cristo y el cuerpo es la iglesia. Y dice, y él es también su salvador de la iglesia. Su salvador. ¿Ok? Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar en todos sujetas a sus esposos. ¿Ok? Entonces, para entender este misterio de por qué Jesús enrolló el sudario, veámoslo así gráficamente. La cabeza es Jesús. Cristo Jesús es la cabeza. Y el cuerpo de Jesús es la iglesia, como lo describe Pablo. ¿Ok? Yo sé que con estos gráficos lo puedes llegar a comprender mejor. La cabeza es Cristo y la iglesia es el cuerpo. Mira, Jesús es la cabeza. Y mira lo que dice Apocalipsis 19, 8. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino. ¿Y con qué estaba enrollado el cuerpo de Jesús? Estaba enrollado con lino fino. Y Jesús lo dejó tirado y con arrugas. Ahí cuando resucitó. Pero, escuchá, el sudario que estaba en la cabeza, ese sí lo enrolló. ¿Ok? ¿Y por qué no enrolló la ropa del lino fino? Verá, mira, acá hay un misterio que lo estamos descubriendo. Dice, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, es decir, a la iglesia, en los días postreros, resplandeciente y limpio. Así como cuando Jesús se transfigura, estaba resplandeciente, lleno de la gloria de Dios. ¿Ok? Porque las acciones justas de los santos son el lino fino. ¿Ok? Esa palabra justa viene del hebreo tzadik. Ahí está en griego. Pero esa palabra de justas viene del tzadik, de melkiz tzadik. Acuérdate de melkizedek, rey de justicia. Como lo dice el libro de Hebreos 7.3, su nombre significa rey de justicia. Melkizedek, melkizedek. Y las acciones justas, las acciones tzadik, ¿ok? Son los santos, justas de los santos son el lino fino. ¿Ok? Entonces, yo te pregunto, ¿dónde ve el sudario? El sudario es en la cabeza. Y las ropas del lino fino en el cuerpo. ¿Ok? Me va siguiendo. Te estoy llevando de la manito para que lo entiendas. ¿Ok? Las ropas del lino fino van en el cuerpo, que es la iglesia. Y el sudario va en la cabeza, que es Cristo Jesús. El sudario no va en el cuerpo. Y las ropas del lino tampoco van en la cabeza. El sudario va en la cabeza. Y las ropas del lino fino van en el cuerpo, que es la iglesia. ¿Ok? Alright. Yo sé que eres inteligente. Ya sabes por dónde voy. El Espíritu Santo te está ayudando. Entonces, Pablo sigue, ¿no? En Efesios 5.22-27. Y nos sigue diciendo, Esposos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia. ¿Ok? Que es su cuerpo. Y dio su vida por ella. ¿Ok? Y dice, esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua, acompañado de la palabra. ¿Para qué? ¿Ah? ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? Para presentársela a sí mismo. Es decir, al Padre que está en él y él en el Padre. Para presentársela a sí mismo como ¿qué? Como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga. Ni nada parecido, sino santa y perfecta. ¿Ok? ¿Ya entendiste o no? ¿Ya entendiste? Mira, vamos a hablar otra vez. Esposos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. ¿Para qué hizo eso? Esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua, acompañado de la palabra, para presentársela, para presentar la iglesia a sí mismo, porque él está en el Padre y el Padre en él, como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga. ¿Ok? Ni arruga. Vamos a ver qué significa esa palabra arruga. Ni nada parecido, sino santa y perfecta. Es decir, Cristo Jesús, mira, va a presentar a la iglesia, que es su cuerpo, que son las ropas de lino fino, que estaban arrugadas desde la resurrección, las va a presentar sin arruga. Mira, esas ropas arrugadas, ahora dice que las va a presentar sin arrugas. Yo sé que me estás siguiendo. Yo sé que tú eres inteligente. El Espíritu Santo te está ayudando mucho. Entonces, esa palabra arruga es la griega 45-12-ruthis, y significa pliegue o significa doblez. Por eso yo te dije al principio del video que la palabra correcta era enrollar en tu liso. ¿Ok? Que Jesús en tu liso, el sudario, no dice que lo dobló. Esa versión de la que Jesús dobló viene porque la traducción de la KGB a la Reina Valera, y en la Reina Valera dice servilleta, y no era servilleta, era un sudario. ¿Ok? Entonces, cuando tú leas que dice que lo dobló, no es la palabra correcta, sino es en tu liso. Ahora, y el sudario, mira, otra vez, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, Jesús, no puesto con las envolturas del lino, o sea, las ropas del lino, sino en tu liso, enrollado en un lugar aparte. Eso es lo que nos está diciendo Juan 27, que Jesús enrolló ese sudario y lo puso en un lugar aparte. ¿Ok? Hay un detalle muy importante que ahorita lo vamos a ver. A lo mejor ya, ya tú lo descubriste ya. Entonces, ¿estás listo o no? ¿Estás listo para revelar que el Espíritu Santo te revela el misterio de por qué Jesús se enrolló el rollo? ¿Ah? Gloria a Dios, ¿ah? Gloria a Dios. Ahí vamos, pues. Ahí vamos. ¿Ok? Mira, ahí está el misterio. Jesús no podía doblar el sudario porque eso le pondría un pliegue o una doblez, que es una arruga, a la cabeza, que es Cristo. La única forma era enrollarlo y mantenerse él mismo sin arrugas. ¿Ok? Porque si Cristo doblaba el sudario, le estaba poniendo un pliegue, le estaba poniendo una arruga a la cabeza, a sí mismo, a él. Porque el sudario representa a Cristo Jesús, que es la cabeza. Y él no tiene arrugas, no tiene manchas, no tiene dobleces. ¿Ok? Entonces, la única forma era enrollarlo y mantenerlo sin arrugas. ¿Ok? Pero, ¿qué pasaba con las ropas del lino fino? Bueno, ¿te acuerdas que cuando Jesús resucita, las deja tiradas, todas con dobleces y arrugas, las del lino fino? Ahora, pero, dice, cuando presente a su iglesia a sí mismo, es decir, cuando nos presente Jesús a nosotros, que somos su iglesia de creyentes, las presente al Padre, porque el Padre está en él y él en el Padre, pero cuando presente a su iglesia a sí mismo, que son las ropas del lino fino arrugadas desde la resurrección, las va a presentar, las presentará sin manchas y arrugas. Así como nos dijo Pablo en Efesios 5, 22, 27. Cuando presente a la iglesia a sí mismo, las va a presentar sin arrugas. Porque en este momento, nosotros que somos en la iglesia, estamos arrugados. Yo, yo estoy recontra arrugado, parchado, remendado, recocido. Yo tengo mis propias aflicciones y todo eso, Jesús a través del Espíritu Santo me viene trabajando para cambiarme de adentro hacia afuera. Y yo sé que tú también estás, quizás algo así, ¿no? Entonces, las ropas del lino fino representan a la iglesia, que todos estamos arrugados, con problemas, con defectos. Pero el Padre las va a arreglar cambiándote de adentro hacia afuera, limpiándote, ¿ok? Limpiándote, por eso dice, renueva tu mente, ¿ok? El misterio de la transfiguración, ¿te acuerdas? Metamorfos, esa palabra de metamorfos, cuando Jesús se transfiguró, también se usa cuando Pablo nos dice, renovemos nuestra mente, transformen su mente, metamorfen su mente, pasen de su estado natural a su estado espiritual, que nos renueve la mente, ¿ok? Entonces, la iglesia, que son las ropas del lino fino, que estaban arrugadas, Jesús las va a presentar a sí mismo, pero ya sin manchas ni arrugas. Y Jesús no podía doblar el sudario, porque le pondría una arruga, una mancha, un doblez a sí mismo. Y Jesús terminó la obra perfectamente, ¿ok? Por eso es que en la cruz dice, Padre, todo está consumado, todo está listo, 100% pagado, ¿ok? So, como te digo, mi trabajo es llevarte a los pies de Cristo, ¿ok? Entonces, me gustaría que hagas esta oración, ya depende de ti si tú la quieres hacer. Señor Jesús, creo en ti y que tú me has perdonado todos mis pecados. Te acepto como mi salvador, escribe mi nombre en el libro de la vida, te lo pido en tu santo nombre, que es sobre todo nombre, en nombre de Jesús. Amén, ¿ok? Ojalá que te haya gustado, dame un like y compártelo, porque Jesús nos llamó a predicar su palabra, ¿ok? Vayan y prediquen mi palabra por todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, ¿ok? Crean en Cristo Jesús. Aleluya. Bendita sea tu palabra y tu presencia, Señor. Señor, gracias por hacernos sacerdotes y reyes de la orden de Melquisedec. ¡Cela!